Este evento que ha hecho la municipalidad por primera vez, reunir a casi el 50% de jóvenes de Márquez. Me parece una excelente iniciativa que se pueda verificar en otros distritos de la región Arequipa y por qué no decirlo del Perú, porque precisamente la prevención en temas de violencia tiene que trabajarse con los jóvenes, con las futuras generaciones, que son las que deben de practicar la cultura de paz, la cultura que permita de alguna manera combatir la violencia. La violencia, incluso en el periodo escolar, en los diferentes periodos de la vida, dentro de la familia, dentro de la escuela, el bullying que tanto se mira últimamente, la violencia de género hacia las mujeres, creo que son temas que se tienen que abordar desde esta etapa de formación para poder decir, sí, estamos trabajando en prevención, incluso este tipo de medidas nos van a permitir ahorrar en combatir la violencia. Me indicaba uno de los representantes de la Conecerclima que este es un modelo a tomarlo a nivel nacional. Es el primero que ven de trabajar cuando un escolar puede expresar a sus jefes de ciencias de danza, sus autoridades, sus necesidades. Efectivamente, yo creo que trabajar en civilización es sumamente importante. Creo que los niños hacen un efecto multiplicador con lo que han aprendido el día de hoy, con lo que han expresado y, en general, en el país, como sabemos, los tres principales problemas que la población no considera que les preocupa más es la inseguridad, la corrupción y el consumo de drogas. No todos estos que deben de merecer un trabajo conjunto, coordinado de todas las autoridades para poder decir, basta ya. A lo que usted también es importante que el Conecerclima ingrese en este campo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Precisamente nosotros hemos formado el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. El día de hoy hemos contado con la presencia del Conecero de Retiro, el señor Padilla, que también ha podido tener una intervención desde el Consejo Regional. Hemos trabajado también para implementar una Comisión en Seguridad Humana, que ya es un concepto mucho más amplio, que nos dice que las sociedades, para poder vivir de manera plena y de manera digna, necesitan, por lo tanto, estar libres de violencia y de todo tipo de temor, que es ahora el concepto que se maneja en la unidad. ¿De repente hay algo más que quiere decir a la juventud, aprovechando que tenemos una joven en el Consejo Nacional? Bueno, yo de verdad me llevo la mejor impresión de los jóvenes, de más jóvenes participativos, comprometidos, que hoy día se han hecho presentes, demostrando que tienen un gran liderazgo, exhortarlos a seguir adelante, adelante con perseverancia, lo pueden lograr todo. Sé que hay mucho potencial aquí y de aquí van a salir grandes autoridades, grandes ciudadanos para construir un mejor país. Gracias. Muchas gracias. Sí, estoy aprovechando también ello, que de repente se tenga un número exacto de cuánto daño está causando la inseguridad ciudadana, hablando del norte del país, que uno tiene que escuchar Trujillo o Ancash, ya da miedo. Ciertamente que la inseguridad en esa zona ha sido muy complicada y no lo podemos negar. Pero yo le puedo demostrar, no con mucha satisfacción, porque todavía existe, pero sí creyendo que estamos mejorando, que estamos a la mitad de los problemas del año que pasó. ¿Qué estamos haciendo en esos lugares y a nivel nacional? No le puedo decir la forma, porque le voy a decir al enemigo como tal, pero ya estamos teniendo personal de inteligencia, grupo de operaciones especiales, mayor cantidad de efectivos, mejores coordinaciones con nuestro Ministerio Público, con nuestro Poder Judicial, porque con ellos tenemos que trabajar muy de la mano y con nuestra ciudadanía que cada vez tenga más confianza, que denuncie los hechos, para poder tomar conocimiento y actuar de inmediato. Y fundamentalmente, el control ciudadano. Nuestro Ministro de Interior, el doctor Walter Albán, ha sido muy claro. Necesitamos que la ciudadanía nos ayude con su participación para controlar que lo que estamos haciendo se haga bien. Y en ese trabajo estamos de la mano, estamos cambiando a una policía comunitaria que esté cada vez más cerca de su comunidad. Hoy vea usted a estos jóvenes que nos han dicho cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren, cómo podemos trabajar mejor. Esta es la única forma de poder solucionar esto. El concepto general de que usted se dé una impresión de esta juventud que hoy ha desfilado y han hablado con ustedes, por lo que diga más. La verdad que me voy muy satisfecho, muy satisfecho. Me voy muy contento de ver cómo nuestros jóvenes peruanos, que ya no son, como lo dijo uno de ellos, un alcalde de un colegio, ya no son el futuro, son el presente. La verdad que a uno, como padre, como abuelo, lo reconforta saber que tenemos una juventud tan linda, tan exitosa, con tanto optimismo, y que si sabemos trabajar con ellos, y aquí es un mensaje a los padres de familia. Si bien es cierto, los profesores son muy importantes, pero como lo dijo el mismo director de la Unidad Educativa de aquí, de Majes, ellos están pocas horas en los colegios. A los padres estén más cerca de sus hijos, conversen con ellos, porque la violencia en el hogar genera muchos problemas que mañana más tarde no vamos a poder solucionar. Si trabajamos así, tenganlo por seguro que la violencia cada vez va a disminuir. Muchas gracias. A usted.